Creo que se presentó, como te decía hace un rato, estaba muy bien allá en Pladioza, fue un año lindo, para mí una experiencia muy linda, donde tuve dos campeonatos buenos, en uno clasifiquen los dos bien, gracias a Dios, y en uno me tocó quedar afuera en un último partido con Vasco, y el segundo campeonato fue bárbaro, porque fue la campaña perfecta, en el mismo campeón terminamos invictos, y en una campaña bárbaro, bueno, el fútbol tiene estas cosas, porque te va a penal y te dejan afuera, te quedaste sin perder todo el año y quedaste afuera, pero la verdad que va a ser muy difícil hacer la misma campaña. Bueno, pero yo sentí que era el tiempo de hacer un pasito al costado, porque no iba a lograr una campaña perfecta de nuevo para lo que yo veía. El objetivo es pelear arriba. Sí, 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 en Argentina no podés venir a dudar, o sea, en eso la tengo clara, yo tengo que hacer buena campaña y apuntar a finales, ¿sí? Después pasa de todo un poco, pero yo tengo que apuntar a llegar bien a finales, porque tengo jugadores, hay un buen equipo que ya tienen una base, quiero ver si le puedo imprimir ese vértigo que le falta, esa intensidad, eso ser más agresivo, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Esa agresividad que le falta, que le está faltando, digamos, imponerle esa cuota de agresividad al fútbol que ya tiene. De los jugadores históricos de los últimos años, ¿quién vas a tener? ¿Quién vas a poder lograr sumar? Y ahí, de los que vi, está Carlitos Jacobi, se ha quedado, Ramiro Cortés, está Ñaña y Franco, se han sumado los Dana, Rojas, después hay un par de pibes que han andado bien, ¿quién más? El Gastón Negro, seguramente me voy a olvidar a alguno, pero más o menos son la basecita que le ha quedado. ¿Incorporar? En la Nadías también. Tengo pensado, ya me ha dejado el arquero de Unión, Leonardo Morales, ha dejado mío, un delantero más, tengo pensado que estoy ahí, estamos ahí viendo el tema de Johnny Zavala también, que es chico anduvo bien y es jovencito y está en un buen momento. Así que serían las dos cositas que vi, un arquero y un punta más, porque después defensores y mediocampistas veo que hay muchos, así que no me voy a volver loco, tengo que ver lo que hay porque tiene muy buen material, así que no puedo largar materiales. Primero ver, hasta ahora son esas dos las que punté, que creería y con eso más o menos tendría que andar bien.